Me enamoré de ti como aquel niño que se enamora de un juguete caro Yo sé que tú me niegas tu cariño porque no tengo dinero para comprarlo Soy humilde, lo sé por mi pobreza, no quieres darme ni un poquito de tu amor Tú sin embargo contemplas la riqueza, no la pobreza que te ofrece solo amor Juguete es el amor porque la vida como un juego que se engaña el corazón Yo como un niño me enamoré de un imposible Estás jugando con mi vida y con mi amor Juguete es el amor porque la vida como un juego que se engaña el corazón Yo como un niño me enamoré de un ir imposible Estás jugando con mi vida y con mi amor Me enamoré de ti como aquel niño que se enamora de un juguete caro Yo sé que tú me niegas tu cariño porque no tengo dinero para comprarlo Soy humilde, lo sé por mi pobreza, no quieres darme ni un poquito de tu amor Tú sin embargo contemplas la riqueza, no la pobreza que te ofrece solo amor Juguete es el amor porque la vida como un juego que se engaña el corazón Yo como un niño me enamoré de un ir imposible Yo como un niño me enamoré de un ir imposible Estás jugando con mi vida y con mi amor Juguete es el amor porque la vida como un juego que se engaña el corazón Yo como un niño me enamoré de un ir imposible Estás jugando con mi vida y con mi amor